Bueno, pues hoy se lleva la victoria aquí en la Arena López Mateo, son rivales muy difíciles de Puebla. Mira, hoy fui del banco técnico y la verdad para mí técnico es muy difícil, no es lo mío, pero tratamos. Zumbien es experto, es técnico y con el Tigre Blanco ya supimos que allí va a cambiar, y mirar todo lo agudista de ellos para poner con nosotros y ganar. Tigre Blanco, te presentas aquí en la Arena López Mateo. Así es, es una gran oportunidad que se me ha dado aquí en la Arena López Mateo, venir desde Mazatlán representando, que me den esas oportunidades y demostrar que traemos ganas, y sean rivales chicos, sean grandes, estamos para todos, así es. Y hoy me siento halagado a estar al lado de Karawi y de Zumbis, grandes exponentes de la lucha libre, extranjeros y hoy mexicanos también. Y es un honor para mí haber estado y haber competido junto con ellos. Zumbis, bienvenido a casa paisano, bienvenido a casa. Nosotros mexicanos nacemos en donde queramos, ahora sí. Aquí tienes un mexicano brasileño, un mexicano francés y aquí un mexicano de Mazatlán. Ahora sí que a nosotros no importa, importa el talento, el talento es lo que importa. Y Tigre Blanco lo demostró. Y claro... ¡Meo Dios! ¿Quién contra quién era? ¿Quién era? El batallón de la muerte. ¿Qué? Batallón. 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 Batallón de la comida. Batallaron. Batallaron esta noche. Pero no lo consiguieron. Pero no lo pudieron, batallón. Mira, señor Héctor Guzmán, por favor, ya déjala de estar hablando. Queremos este campeonato de parejas. ¿Cómo pones a un gordo y a...? Literal, es el número 10 contra alas de oro y alas de plata. ¿Eso qué, jefe? Aquí tienes... No... No desprezando ahora sí que el Tigre Blanco, pero... ¡Caraui! ¡Qué zumbi! Estamos esperando esta oportunidad. Hace mucho tiempo, por estos campeonatos de parejas. Mira, hemos hablado, hemos platicado muchas veces. Yo creo que nosotros ahora, jefe, perdóname, como le dice Quimejo con los huevos, ya no va a quedar así. Si ustedes no lo van a dar a nosotros, hacer, ayudar a llegar a esta oportunidad, no me vas a dar la oportunidad de Caraui a mí. Nosotros vamos a buscar esta oportunidad de agüevo, así como diría en México. Gracias, Tigre Blanco, gracias a Caraui, Batallón de la Muerte. Échale ganas, ponte a cagar, ponte a entrenar, porque estás acostumbrado a puro paisano. Aquí no, aquí es Francia, Brasil y Mazatlán. ¡Es nosotros! Ahí está el reto lanzado. Mira, lo tiene la zona. Años, años que estamos pidiendo los campeonatos, años, años. Ya, señor Guzmán, dejen de proteger su agente. Aquí estamos, sí es su rancho, pero aquí estamos para todos. Y queremos ya una oportunidad, porque vamos a ganar y ganar y ganar, vamos a todos lados. Y creo que los campeonatos ya están para apostar y darle valor, porque supuestamente son internacionales. Alguien está universal de lucha libre, pues aquí estamos. México, Brasil, Francia. Por favor, que no hay. Gracias.